¡Suscríbete! ¡No vi eso! ¡Yo no vi eso! ¡Qué bonito! Me estoy pegando aquí, mano derecha, mano izquierda. Muy bien. ¿Pero veis algún joystick para moverse? No. ¿Por qué? Porque no te puedes mover. Tienes que moverte simplemente cuando tú atacas, el personaje se mueve solo. Entonces, no es un The Witcher como por ejemplo el de Play 3, Play 4 o PC. No. Es un juego que se mueve el personaje solo. Y yo creo que por 2 GB que ocupa podrían haber implementado este tipo de mecánica en la jugabilidad. Que no les hubiera costado nada. Pero bueno, a ver. Tampoco quiero yo aquí... Bueno, tampoco quiero yo aquí echar veces del juego porque realmente el juego me gusta. Está bien, pero no es todo lo bueno que a mí me ha gustado. En cuanto a la historia, está bien. Es correcta. Es sencilla. Es la típica historia de lengua de serpiente, de grima, ¿vale? Es el típico traidor que le come la cabeza al rey y lo hechiza y hace que todos los soldados ataquen el reino y lo destruyan. Porque es un plan malvado para destruir el reino, ¿vale? Y tú cuando te mandan que destruyas el reino, evidentemente dices, aquí pasa algo. Entonces te rebelas y te tocará a lo largo de 9 campañas enfrentarte a los distintos caballeros que son parte del ejército del rey. Que muchos son amigos tuyos y algunos son amigos íntimos de tu maestro y te tocará enfrentarte a ellos. Para estar a su nivel, ya que tú eres un aprendiz, tendrás que ir mejorando a lo largo del juego. Y te irás equipando con distintas armas, que son como suele pasar en este tipo de juegos. Hay armas normales, hay armas raras, hay armas clásicas y armas legendarias. O sea, eso va así. Y en cuanto a la jugabilidad, que antes me he metido mucho con ella, pero no la he comentado extensamente. A ver, tienes tres tipos de ataques básicos que hay en todos los juegos, pero a la vez. Es decir, tú tienes ataques ligeros, ataques pesados y ataques con arco. Y tienes las tres armas, que hay que mejorarlas para que los tres ataques sean más fuertes. ¿Esto por qué lo digo? Porque esta jugabilidad es muy importante en el sentido de que estás muy rodeado de enemigos. Y si no alternas 100 este tipo de ataques, al final te acabas matando. Aquí es fácil porque son los primeros niveles y no hay mucha dificultad. Pero cuando tengas 15 enemigos y esos 15 enemigos quiten mucha vida. Si no te estás protegiendo, atacando a gran distancia para protegerte de los arqueros constantemente. Y lo haces bien coordinado, al final te acabas matando. Y a esto también se le suma que evidentemente, como todo juego de peleas medieval, tiene habilidades especiales que tiene el héroe. Tiene ataques especiales a gran distancia, que tira flechas incendiarias y te da un barrido en plan súper épico. También tiene barrido con escudo. Todo esto te ayuda a, en momentos de necesidad, limpiar rápidamente muchos enemigos y así sobrevivir al combate. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que este juego es un free to play. Entonces esto implica que, evidentemente, mete micropagos a lo largo de la aplicación para ganar algo de dinero, porque ya que lo han desarrollado. También es cierto que te dan cofres gratis, pero los cofres gratis, ah lo veréis, no te dan nada. O sea, es simplemente un poco para ayudarte, pero no te dan casi nada y te lo dan cada cierto tiempo. Los skills de esas son los premium, que son los que te dan armas buenas ahí, la chicha, la comida buena. En este caso, pues mira, me diría un escudo que, ah lo veréis, finísimo, mira los tres estrellas, que ahora cuando te lo pones quedas más guapo que un pincel. Y bueno, dicho esto, el juego está muy bien, simplemente quería decir la pega esta de que no te puedas mover tú, para mí es un fallo. Pero bueno, el juego graficante está bien, la historia es correcta y parece muy divertido. Eso sí, ocupa 2 gigas, o sea que tenerlo en cuenta a la hora de descargarlo. Y dicho esto, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros, darle a like y a ver si apoyáis un poco a la comunidad. Y voy creciendo un poco, que ahora mismo no somos casi nadie. Dicho esto, hasta la lista, Tolkien de Oides.